seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería política arqueología y paleontología política miren vamos a seguir con esta conversación con el teacher andy saranti pero no quería dejar pasar la oportunidad para decirles que en la misión cuando usted sienta que está agobiado y que le toque pegar ese grito auxilio quiero vacaciones la gente de europa bajo costo tiene para usted la respuesta porque cuánto cansancio no hemos acumulado y cuántas veces no hemos visto ya me merezco unas vacaciones y entonces usted quiere conocer europa comuníquese con la gente de europa bajo costo que le va a tener la opción perfecta para sus vacaciones perfectas ah pero yo no me quiero ir ahorita yo me quiero ir en diciembre comunícate con la gente de europa bajo costo planifique paga por cuotas pero yo me quiero ir el verano que viene comunícate con la gente de europa bajo costo y desde ya paga por cuotas bueno bonito y barato te vas a quejar por favor pero bajo costo la mejor opción para conocer europa seguimos amigos con esta conversación que teníamos con el teacher andy saranti bien amigas y amigos continuamos en esta segunda parte de la conversación con el teacher andy saranti habíamos dejado antes de irnos al corte el tema de él la la otra la otra faceta que obligatoriamente debe tener la mujer venezolana y como eso en nuestra sociedad termina obligando como si tuviésemos un sistema operativo un programa que corre solo en el cual yo me simpatiza un gobierno porque tiene muchas mujeres o no me simpatiza porque tiene muchas mujeres donde yo considero que tal mujer este que las mujeres de la política normalmente son eso no son tan bonitas o donde yo inclusive uno es capaz de escuchar y que es esa mujer tan bonita metida en política entonces el el tú que entiendo has estado cerca de este de este tema del del de las mises y todo lo demás que que has descubierto tú en eso o sea que que tiene una mis en la cabeza porque es mentira que también porque también en la cabeza vacía que tiene una mujer que quiere ser mis que que en que se convirtió para llegar a eso bueno mira daniel es muy interesante porque yo he hecho muchos estudios con referencia a como el el ser humano ve la belleza y uno tiene que empezar a estudiar a los niños que en los niños por naturaleza rechazan inmediatamente la imagen de una mujer que no sea bonita sea porque ellos los niños y psicológicamente inmediatamente rechazan la falta de belleza y la convierten en bruja en la mala en algo que rechaza siempre un niño a un colegio y eso hay estudios desde muchos psiquiatras y psicólogos van a colegios y si la maestra es bonita todos los niños van inmediatamente abrazan a la maestra o sienten más tranquilidad para entrar al aula ok cuando hablamos de bonita es la belleza de tener una línea con simetría porque eso es lo que es belleza en el rostro femenino si simetría la belleza masculina va por otra línea entonces cuando el rostro es bonito el niño inmediatamente reacciona y recibe y abraza a esa maestra o a esa enfermera o a esa doctora o esa persona con quien va a tener contacto entonces por naturaleza el niño rechaza mucho más lo que no considera atractivo o bonito en la mujer más que lo ok eso ya es un estudio que han hecho especialistas para mí ha sido muy interesante porque entrar en el mundo de la belleza sin yo quererlo porque obviamente yo como un profesor de neoratorio profesor de inglés nunca me vi en la línea de concurso de belleza y ahora es mi vida diaria y me di cuenta que el público realmente se enamora de una belleza se enamora de lo que puede ver físicamente pero también es un deseo de muchas mujeres de conseguir eso porque está el hecho del hombre atraerse a esa belleza y está el tema de la mujer que desea hacer eso yo pienso que en venezuela no está un tema de ser bella yo veo que en mi país en venezuela está más un tema de verse bien y verse bien tiene que ver con maquillaje tiene que ver con arreglo con cabello más que si eres linda qué pasa con la política y la belleza es que realmente son dos líneas totalmente separadas en nuestra en nuestra sociedad en nuestra comunidad y por eso es que hemos rechazado a muchas políticas a muchas mujeres en la política que se le ve una belleza o se le ve una delicadeza porque la vemos más como la línea de la princesa o la reina si en venezuela se hizo cultural o no el tema de ser bella y el tema de ser de verse bien tendríamos que ir mucho más atrás y recordar a nuestras abuelas y a nuestras bisabuelas porque yo me acuerdo siendo muy pequeño muy jovencito en caracas con mi abuela y con mi imagen y pienso que eso fue antes de haber tenido este boom en el mundo de la belleza entonces culturalmente ya existía no está mal no está mal cuidar la imagen no está mal cuidarse y verse bien pero por ejemplo a mí me llama mucho pero una cosa es cuidarse y verse bien y otra cosa es crear un prototipo de persona donde si no es si la persona no es como debería ser se le opera hasta que sea capaz de verse como es se le maquilla hasta que sea capaz de verse como debería verse y eso de alguna manera yo entiendo que para las mujeres que de alguna forma quieren entrar al mundo de la moda que quieren entrar al mundo de los concursos de belleza esto debe ser una cosa bueno que diría un sociólogo alienante ahí entramos con la línea de la simetría del rostro daniel es que es interesantísimo porque el rostro lo divides en la mujer muy lineal muy fácil y sabe si es simétrico o no es simétrico y ahí empieza la parte consciente y subconsciente de incluso el niño que rechaza una princesa de cuentos de hadas tiene un rostro hermoso y eso es la naturaleza del del niño y la niña ante la imagen de una mujer entonces claro que hay un patrón y un canon luego estético social a través de los concursos de belleza pero eso ha ocurrido porque simplemente la línea del cerebro del ser humano está dividido por la simetría del rostro de la mujer la simetría te dice si alguien es si una mujer linda o no y fíjate que el ser humano por naturaleza de tubas jardines están totalmente simétricos en sus diseños la gente dice que bello pero si la gente de un matorral con flores silvestres ya no le parece tan bello porque porque no hay simetría entonces el cerebro inmediatamente piensa que algo es bello si hay simetría ahora fíjate hablando de simetría y de belleza y las redes sociales han permitido que una gran cantidad de gente se dé a conocer sin es sin las necesarias plataformas de otrora para para yo puedo decir por ejemplo que siendo estudiante universitario antes del boom de internet hay gente que dirá bueno y tú de qué año eres pero él las capacidades que hay hoy para una persona escribir un artículo y ser publicado e inclusive no necesito que nadie me lo publique puedo crear un blog y ahí puedo publicar lo que yo quiera en el caso de la anteriormente eso no era así yo recuerdo lo que significó para mí y para mi entorno cuando a mí se me publicó un artículo siendo estudiante universitario en el diario el nacional cuando del año 2000 más o menos 99 por ahí lo que significaba que estuviese en un periódico de papel o sea hoy en día eso no es así pero así como es para para esto lo es también para la imagen de tal manera que el teacher andy salandi quizás podría ser una persona que esté dando sus talleres en una ciudad y ser conocido en esa ciudad o ser conocido en ese país pero de repente el teacher andy salandi hace un vídeo hablando de la neuro oratoria y hablando de cómo una persona miente y a través de las redes sociales eso se viraliza y se convierte en teacher andy salandi entonces en una en un fenómeno global eso de alguna manera en las redes sociales se ha creado un fenómeno que cualquiera se siente experto en cualquiera y que cualquiera se siente en con el derecho de opinar de forma malsana generalmente eso responde algún fenómeno que tú puedas identificar como como particular o es que siempre hemos sido así las redes sociales lo que hicieron fue ponernos un parlante yo pienso que nos puso un parlante pero si nos tenemos tenemos que tener muchísimo cuidado y esa pregunta también es muy interesante porque está el tema de que qué público qué analizo qué no analizo qué acepto en qué programa aparezco o qué tema voy a tocar porque uno tiene que tener mucha lógica del conocimiento que tiene de la de la veracidad de lo que uno dice y de la veracidad del análisis entonces si he visto que muchas personas hacen cosas por hacerse viral por hacerse conocidas y ahí pierdes totalmente tu ética porque yo no puedo hacer un análisis por hacer feliz a la persona que lee si yo hago un análisis y obviamente los analistas políticos los analistas de economía hay analistas de todo un analista no puede analizar por hacer feliz al público un analista hace un análisis un análisis para decir la verdad para decir lo que sabe o para demostrar con su conocimiento lo que puede demostrarle a las personas que no tengan esa esa habilidad para aprenderla entonces creo que si las redes sociales han convertido en un en un boom yo he tratado siempre de manejarlo con mucho cuidado muchas personas obviamente dicen que de repente haga análisis o hable de ciertos personajes y realmente los evito hacerlo porque yo no busco la popularidad yo busco más bien que la gente aprenda yo creo que está más mi ADN de profesor yo creo que el ser docente que el ser profesor para mí es más importante que ser analista a mí me gusta enseñar a mí me gusta que la gente descubra ajá Daniel acaba de poner las manos así porque acaba de colocarse la mano acá porque qué es lo que dice psicológicamente psiquiátricamente y con neuronatoria yo trabajo con psicólogos y con psiquiatras al mismo tiempo para poder hacer un análisis realmente transparente de lo que hay conocimiento médico y lo que hay conocimiento por por comunicación cuando logras eso la gente va a saberlo y luego tú puedes conversar con un psicólogo con un psiquiatra o con un especialista de interrogatorio en los eeuu y ellos mismos saben ya lo que tú le estás enseñando al público no entonces eso hay que tenerlo con mucho cuidado y hay que manejarlo con pinzas cada vez que uno hace un análisis así que si me preocupa mucho que se haga masivo y que se haga como que la gente haga las cosas por fama he visto muchos analistas que lo que están haciendo cosas por reconocimiento pasa más en twitter en instagram y me preocupa cuando leo los textos y luego conversó con algún otro conocedor del tema porque utilizan elementos de engaño por referencia a preguntas para delincuentes por ejemplo hay preguntas que son para delincuentes distintas al comportamiento de un ser humano que no sea delincuente sé cuando usas elementos de la delincuencia del delincuente para caracterizar un ser humano que no es delincuente tú estás cometiendo un error ético y un error comunicacional hay que tener mucho cuidado con eso y eso está ocurriendo mucho actualmente con algunos analistas hay una situación adicional con todo esto andy tú me dices que tú has tenido que trabajar con psicólogos con psicólogos y con psiquiatras pero tu especialidad en efecto cual es se llama analista de neuroratoria y es lo mismo lo que pasa es que en eeuu por ejemplo lo llaman especialista de interrogatorio tú como te formaste o sea como como se formó el tizzer andy salandi bueno esto es muy interesante porque yo estando en bahrain yo estando en el medio oriente trabajando en el medio oriente cuando entro en la línea de competencias pues obviamente personajes del gobierno norteamericano de la línea militar empezaron a entrenarme ok para unas competencias que tenía yo y a partir de ese entrenamiento es que tú empiezas a descubrir cosas que quizás ya sabías pero no sabías cómo descubrir hay un momento un momento que me perdí andy salandi que este nació en trinidad llegó a los cinco años a venezuela se escribió en el tigre que hacía en bahrain yo me he hablado de eso los emiratos árabes barren en los emiratos árabes y para los que no saben pues la base norteamericana más grande fuera de los estados unidos está justamente en bahrain yo tuve una oferta de trabajo para irme para allá trabajaba en importación y exportación y estando allá es que logro hacer mi entrenamiento para el campeonato que estuvo en dubai en el 2015 campeonato y de neuratoria de análisis de neuratoria y ahí es donde que soy el primer y único suramericano en ganar el tercer lugar en ese campeonato y ellos me entrenaron muchísimo pero después me di cuenta también que nosotros ya sabemos eso es lo que es sabroso que te empiecen a enseñar cosas y darte cuenta que ya uno el venezolano lo tiene en el adn y uno no se da cuenta porque la abuelita te dice no te conviene estar con sus amiguitos ese hombre no es bueno para ti mi hijita mira ese muchacho ese muchacho no nos hagas con esa gente yo no sabía por qué la abuelita nos decía eso cuando entiendes la teoría y te das cuenta que es por algo porque qué pasa esa neuratoria ya las abuelitas de tanto ver mentiroso y de tanto ver gente ya ya la captaban inmediata y son movimientos en el rostro movimientos en la oreja movimientos en la boca son puntos en la cara y yo decía wow que en paz descansa mi bisabuela petra que tenía un ojo clínico y luego cuando me enseñan la teoría digo ah por eso es que mi bisabuela decía tal cosa de fulanito o decía esto de esa señora y es precisamente por esa experiencia que ya obviamente el cerebro da de leer la cara todos los días eso está bien interesante entonces tú el otro gran tema aquí con todo esto es que de alguna manera nosotros por instinto por llamarlo de alguna manera podemos identificar cuando cuando algo no va bien con una persona perfecto ahí me encanta lo que vamos a hablar porque justamente el tema de la neuroratoria nace con nosotros el niño sabe comunicarse con la mamá sin hablar el niño se da cuenta cuando la mamá está brava de verdad ya tiene que moverse el niño sabe cuando ya la mamá está a punto de perder la paciencia el niño sabe cuando la mamá está dando más atención a otra cosa que a él y eso lo sabe viendo la reacción del rostro y de la misma forma la madre identifica en el niño si el niño tiene sexo y tiene hambre si tiene sueño se hay que cambiarle el pañal la mamá sabe inmediatamente y eso no tiene nada que ver con la comunicación verbal de bebé sino por su comunicación de rostro cuerpos a la comunicación no verbal entonces ese adn y esa línea comunicacional la empezamos a apagar cuando nos damos cuenta que podemos controlar mucho más a los seres humanos con la palabra que con el gesto entonces ya no le sabe o el niño o la niña se da cuenta que no necesito poner que carna cara tierna o movilizar mi rostro para conseguir sentimientos de quien me cuida sino que puedo decir te amo abrazo te quiero y empieza a darte cuenta que con esto va a controlar mucho más que con lo que ya había aprendido sin las palabras y empieza a olvidar obviamente el ser humano la capacidad de análisis que tiene de la expresión corporal y le empieza a dar más importancia a las palabras que ocurren mucho que le digo mucho a mis alumnas ese hombre que te dijo yo te amo eres importante para mí pero tú sabías que era mentira tú lo sabías pero de alguna manera la esta nueva era y esta era de las redes sociales y de las comunicaciones impersonales de este aparatico de alguna manera no ha ayudado también a devaluar la palabra porque de alguna forma la gente entonces siente que decir este te amo o que decirte odio es simplemente decir cualquier cosa y además de eso el tener palabras cosas que era tan importante en otros tiempos también se ha devaluado un poco hasta qué punto el valor que le damos a la palabra tiene una una vinculación con todo eso que que construimos en relaciones interpersonales en las mentiras en las verdades actualmente es muy interesante porque no hay palabra ni hay mirada o sea no hay palabras y no hay contactos de nebulatoria facial la gente no se está comunicando ni por notas de voz ni face to face y ahora todo es por escrito o por ícono o por rostros que no son suyos ha cambiado mucho la comunicación a mí me preocupa mucho yo un ejercicio yo por lo menos cada dos semanas me voy al metro de santiago pero no por viaje sino día de análisis es mi día de análisis y yo me monto en la última estación y me bajo hasta la última y me regreso y es un ejercicio que hago para ver a la gente en las estaciones de sea dentro del vagón que hace sea la gente no se mira la gente no tiene ningún tipo de comunicación facial se empieza a analizar el cuerpo que le está diciendo los hombros de la persona está diciendo otra parte del cuerpo y para mí es muy interesante porque no me estoy dando cuenta que hay una línea de comunicación que ya no sale del rostro ni de la boca están saliendo de los hombros de las manos y del movimiento sé cuando ya yo sé por ejemplo identificar cuando una persona está en el instagram peleando o está en el teléfono discutiendo cuando está mirando y cuando está analizando ya hay movimientos comunicacionales que existen que la gente está bravo hay movimiento de mano lateral está viendo es esto ok está analizando está moviendo la mano de adentro hacia afuera y es increíble ver detalles mucho más cuando escuchan nota de voz por el audífono o sea el lenguaje corporal se está transformando por lo que se está viendo por los teléfonos celulares y eso también es algo de negociación interesante que va a cambiar de truco claro pero hay otro asunto que siguiendo ya con el tema del discurso y del uso de las palabras que es algo que a mí me viene preocupando desde hace rato lo he hablado con muchas personas y siempre hoy el mismo ejemplo recientemente lo conversaba por cierto con napoleón bravo que es el tema de cómo así como se ha devaluado la palabra y uno puede usar palabras que antes tenían un significado hoy las utiliza de otra manera y eso de alguna manera ha devaluado también el discurso ha devaluado el tener palabra ha devaluado el tener promesas y el cumplirlas y además de eso se ha devaluado el valor que le damos a la consecuencia que una palabra o que un discurso pueda tener hacia otra persona porque como no le estoy viendo a la cara sino que le estoy escribiendo en su instagram que feo estás que fea está porque tú no te maquillas hasta que mujer tan fea y lo estoy escribiendo y podría y entonces estamos hablando de que podría ser una señora muy tranquila en su casa una mamá de casa verdad con sobrepeso sin maquillarse acostada en su cama viendo a una mis diciéndole fea en sus redes sociales eso eso hasta qué punto está también siendo un síntoma de que le estamos dando poco valor a las verdades y a las mentiras porque aquí cuando uno insulta a alguien sale y dice bueno le dijo sus verdades hasta qué punto insultar es decir de la verdad a alguien daniel mira en un momento determinado los guaylo lovers hicieron un gran ataque hacia mi persona por ciertos análisis y ciertas cosas que puede haber comentado y en ese momento aprendí algo muy importante lo que me escriben o lo que me ponen yo decido qué entonación le doy entonces ya yo ahora la gente que me insulta para ellos insulto quizás yo le doy una entonación que yo quiero y eso ha hecho que mi comunicación de lector cambia si usted realmente me quiere ofender me tiene que hablar si usted realmente me quiere aprender me tiene que mandar una nota de voz porque por escrito no lo va a lograr entonces eso hace que tu propia línea comunicacional se transforma ahora bien cómo al ser humano le ha perdido el valor y el peso a la palabra o la expresión ciertamente es un mundo que ha evolucionado y que ha cambiado no sé si para bien si para mejor si para futuro futuro pero ha cambiado y por ende nosotros lo que quizás son un poco más tradicionales con nuestras palabras con lo que escribimos con lo que expresamos es simplemente tenemos que pedir lo mismo cuando nos comunicamos con alguien he aprendido a rechazar cuando la comunicación de la misma manera he aprendido a no leer lo que no está escrito correctamente y eso hace que obviamente la gente que se quiera comunicar conmigo busque la manera de hacerlo de la misma manera si yo pienso que la comunicación viene de nosotros decimos nosotros como escuchar decimos nosotros como leer y decimos decimos lo como interpretar eso es peligroso pero al mismo tiempo te hace sentir que estar mucho más tranquilo entonces ya yo ahora a los guaydo lovers o a cualquier lover de cualquier lover yo lo leo desde mi propia línea y hasta las ofensas le pongo la entonación que quiero yo en particular que está ocurriendo ahora que la gente no tiene palabras que la gente hace lo que quiere y lo que le provoca sí porque obviamente lo que está viendo está en la línea pública si tú tú ves un político que te dice que hay que hay una línea que se va a seguir para un proceso democrático en un país y ya estamos agosto y todavía no ha ocurrido nada entonces la gente se acostumbra a que yo puedo decir cualquier cosa y en el momento me van a creer que va a pasar pero a ti no te parece andy que estamos viviendo síntomas porque por supuesto no está metido en la realidad de venezuela pero tú estás tú estás viviendo en chile está viendo la realidad de chile yo estoy en alemania en alemania uno está tanto la realidad en nuestros países yo puedo estar al tanto por ejemplo la realidad de los eeuu y hay una tendencia casi universal y esto las redes sociales que lo que tiene mucho que ver no porque le voy a echar la culpa a las redes sociales sino que las redes sociales se convirtió en el vehículo a través del cual estamos viendo como los políticos cada vez mienten más cada vez utilizan un lenguaje más escandaloso donde lo que importa no es el mensaje de fondo sino que se viralice lo que dices y entonces eso eso te enmarca desde un dirigente en los eeuu hasta un chavista diciendo que chávez vive o un comunista diciendo que bueno que el mundo será de los obreros y tal o es decir eso eso de alguna manera es una tendencia mundial pero pero sigue estando devaluando la palabra y entonces no no nos creemos y si no y no hay confianza y entonces la gran conclusión de la gente bueno todos son igualito aquí ninguno sirve no hay hueso sano no me gusta también decir que me gusta ver en la comunidad que ya saben analizar porque si hay políticos que dicen la verdad si hay políticos que quieren hacer mejoras no estoy hablando de venezuela estoy hablando de políticos en general si hay políticos que quieren una mejor economía en sus países y obviamente eso hay que verlo cuando ocurre la política quizás en el país de tu vida o en el país donde yo vivo podemos ver más y podemos analizar porque la gente si quiere una evolución y es mucho más fácil pero también es muy bueno cuando uno ve en el público venezolano que a través de la de los análisis que hago yo de la de la enseñanza que le puedo dar ellos puedan descubrir y puedan darse cuenta o sea no es realmente darse cuenta si me dice si que es que está diciendo sino si me está diciendo la verdad o me está mintiendo y eso sí es interesante comunicacionalmente porque a pesar del boom de las redes sociales que a pesar de todo lo comunicacional el ser humano todavía sigue leyendo el cuerpo el ser humano sigue viendo si hay verdad o no y enseñarle eso va a ser la clave y quizás es la piedra de tranca y probablemente no quieren que uno siga haciéndolo no quieren que uno siga demostrando con ejemplos porque no es decir no es que están mintiendo no está mintiendo porque tum tum todos los elementos que hacen que te puedan decir y eso ocurre cuando tú llegas a un aeropuerto tú llegas un oficial y te hacen las cinco o seis preguntas que te hacen y el oficial sabe si mientes o no inmediato hay programas de televisión hay vídeos en youtube la gente está investigando hay programas especiales del aeropuerto de chile el aeropuerto de colombia del aeropuerto de españa y la gente lo está viendo qué ocurre si unen las manos qué ocurre si baja las manos qué ocurre si las pupilas abren qué ocurre si baja la mirada ya la gente lo está entendiendo y la gente se está dando cuenta que es una ciencia real y que a través de esta ciencia yo puedo descubrir muchas cosas y dejar de ser engañado ahí puedo decir lo que lo que yo quería se está cumpliendo lo que yo deseaba como persona como profesor se está cristalizando no siente a veces que has creado un monstruo sí sí un monstruo de conocimiento un monstruo de conocimiento me encanta ver a la gente inteligente me encanta ver a la gente objetiva no emocional objetivo ver muy bien qué ocurrió ya mucho cuando empieza la gente a preguntarme le digo mira mira tal programa en youtube mira este análisis en el aeropuerto tal mira lo que ocurrió con este asilo político mira lo que pasa cuando vas a la corte de eeuu por una infracción porque todo eso está televisado todo eso está grabado y eso hace que la gente que me escucha no me escuche nada más a mí sino que vea material objetivo tangible del cual obviamente yo me he podido educar y formar para que ellos también aprendan así que yo sí les digo a los políticos venezolanos lo siento por ustedes pero el venezolano cambió lo siento el venezolano ya está viendo la vaina y mejor una palabra como es bueno ojalá siga así y ojalá veamos así como hemos visto los tiempos de la desvalorización y la devaluación de la palabra nos toque ver a tu generación a nuestra generación nos toque ver en los momentos en que en que sea en que se ponga de moda la verdad aunque sea dura en que en que tengamos un dirigente que sea capaz de decir como Winston Churchill mira yo lo único que tengo que ofrecer es sangre sudor y lágrimas aquí no tengo más nada y bueno y ganaremos y pelearemos y aquí estamos más que decir más que vender con estas cosas de autoayuda que al final lo que hacen es decepcionar lo bueno Andy te agradezco mucho haber conversado con nosotros esta noche bueno Daniel muchísimas gracias verdad yo estoy muy contento por estar en este programa sabes lo que yo deseaba estar en este programa y para mí ha sido bastante importante poder compartir y enseñar mostrar y ser una herramienta útil porque si tú no eres útil para la sociedad estamos graves lo importante es que cada uno de su vitrina y cada uno de lo que haga sea útil para la sociedad muy bien muy bien que tú puedes identificarle algo a una persona en función de la ropa que se pone mira no de la ropa que se pone sino cómo se comporta con esa ropa que se pone por ejemplo si puedo darme cuenta si alguien quiere verse formal y elegante pero no lo es o si está utilizando su vestimenta para mostrar una personalidad que no que no le corresponde eso sí es fácil de demostrar por el comportamiento corporal se puede leer porque nosotros por ejemplo estoy extendiendo esto pero hay gente que en función de los colores este que le muestra que yo me vista de rojo porque yo se dice que no quiero el rojo es de los chavistas no pero lo que en realidad la realidad real es que estoy tengo la foto de de ramos algo aquí mira y es yuracipar o sea que tampoco es tampoco es tan valo recuerda que la bandera de venezuela es amarilla azul y roja así que tenemos amarillo azul y rojo lo podemos llevar como queramos nosotros muchas gracias al teacher andy sarandi por haber estado con nosotros esta noche gracias a ti daniel bien fue una extraordinaria conversación con el teacher andy sarandi ojalá se repita porque nos quedaron algunas cositas por allí en el tintero y en el tintero nos quedan muchas cosas vamos a poder hablar con andy sarandi en el futuro pero con chávez no porque se murió lo siento pueden llorar pueden gritar lo que quieran yo me puedo ir de vacaciones y regreso chávez no regresa porque se murió entonces llore lo todo lo que quieran pero mira la vida así no lo ha inventado yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado fósil y nos vemos en el próximo fuera de orden